No van a juntar a todos Gracias Por favor, te diré dónde está la memoria Los planos que robamos Te diré dónde están Te hablas de esto De estos planos Pero si ya los tienes ¿Sus a buena amiga? ¿Si o no? ¿Cómo crees que me mantengo en tan buena forma? Te voy a montar este video Vamos que se puede Somos los únicos Todos se fueron Quédate adentro Vean mi canal de YouTube Ahí va a estar A todos los que vieron aquí en el cine Que se fueron Aquí estoy yo De negro Conchetumare Eso lo grabaste Eso es chileno Salud amiguitas ¿Por qué grabáis eso? Si, para mi canal G, 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 G Bravo Bravo 5-6 Estamos en la H5-6 ¿Para qué se fueron? Rápido y Furioso 9-6 No voy a costar nada pero aquí está el final Se vienen las 10 Saludos, saludos Suscríbanse Y la campanita Toretto Salud amiguitas No se bulan No se bulan No se terminen ¡Gracias!